Universidad Autónoma de Baja California, de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, presentamos el audiolibro de El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi. Los presentadores son García Tapia Mirna y Manjarrés Guzmán José Julián. Sin más que decir, damos inicio a la lectura. El Periquillo Sarniento, José Joaquín Fernández de Lizardi. José Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, 1776-1827. Periodista, novelista, dramaturgo, poeta y político, José Joaquín Fernández de Lizardi llegó a ser conocido como el pensador mexicano. Seudónimo literario tomado del título de uno de sus periódicos. Con justicia se le ha llamado el primer novelista de América. Nació el 15 de noviembre de 1776 en la Ciudad de México, aunque pasó gran parte de su infancia en Tepotzotlán, actualmente en el Estado de México. Estudió teología en San Idelfonso durante seis años, pero no llegó a profesar como sacerdote. Se dedicó al periodismo, describiendo a la sociedad colonial y señalando las injusticias. Fue fundador de diarios como Alacena de Frioleras, Caxoncinto de la Alacena, El Conductor Eléctrico y Correo Semanario de México. Puso su pluma al servicio de la independencia y apoyó a Iturbide. Pero se desilusionó cuando el emperador no hizo las reformas que él creía necesarias para una mayor libertad. Su actitud crítica y sus ideas liberales lo mantuvieron siempre al borde del presidio. De tal manera que pudiera decirse que el pensador mexicano estuvo casi siempre con un pie en la cárcel y con una mano en una pluma de ganso. Incluso, estando en la cárcel, jamás dejó de escribir y en muchas ocasiones debió retractarse públicamente de sus opiniones para no perder su libertad. O simplemente para que la Santa Inquisición no lo mandara al patíbulo. Hay que recordar que durante el virreinato no existía la libertad de prensa. Desde 1808, publicó un poema en honor de Fernando VII, que entonces era una persona muy amada por los insurgentes. En 1811, los realistas lo acusaron de entregar armas a los insurgentes. En 1812, publica en el Diario de México algunos de sus poemas. Aquel mismo año, al amparo de una nueva constitución de Cádiz de corte liberal. Publica su folleto, el pensador mexicano. En diciembre del mismo año, cae en la cárcel por publicar un artículo donde criticaba al virrey Venegas. Pero cuando Calleja es nombrado virrey, publicó otro artículo donde elogiaba a este. Y Calleja hizo revisar su caso. Lizardi salió libre siete meses más tarde, en julio de 1813. Poco después, publicó una crítica sobre la Inquisición, de la cual tuvo que retractarse inmediatamente debido a las tremendas consecuencias de hacer referencia al tema del clero en aquellos momentos en que estaba por decidirse la independencia de México. A pesar de aquella retracción, Lizardi debe retirarse del periodismo y se dedica de lleno a la novela. Produce entonces su obra maestra, El periquillo Sarmiento. Una narración picaresca en la que critica a la sociedad de su tiempo. El personaje de Pedro Sarmiento parece haber sido tomado de la vida real. Pero el contenido de la novela es autobiográfico y las descripciones que hace de Tepototlán, de la Ciudad de México y de Tula son de tal autenticidad y realismo que solamente habrían podido ser parte de su propia vida. Publicada en 1816, se le considera la primera novela importante de México y tal vez de toda América Latina. En 1818, publica La Quijotita y su Prima, de tema cervantino. Tratando de hacer una parodia de Quijote, le da a esta obra clásica una interpretación un tanto superficial, pero que está de acuerdo con la época. Aborda también otros temas como son la leyenda en las quejas de los ahorcados, 1820. E incluso un tema guadalupano como el diálogo entre Juan Diego y Juan Bernardino. Para 1821, abraza definitivamente la causa insurgente. Asume un nombramiento en el ejército trigarante y es encargado de la imprenta insurgente de Tepotzotlán. En 1822, cuando Inturbide es el flamante emperador de México, publica un folleto en donde advierte al forjador de la independencia su próximo final. Y en otro, titulado por la salud de la patria, se despreció una corona, aconsejaba al emperador que abdicara. Sus reflexiones políticas eran bastante acertadas. Y si solamente el emperador hubiese hecho caso de ellas, no habría tenido en el imperio inturbista el final tan trágico que tuvo. En 1824, publica sus pronósticos políticos. Y en 1825, es el redactor oficial de la Gaceta del Gobierno, en reconocimiento de su participación en la causa insurgente. En 1832, publica su última novela, Don Catrín de la Fancheda, que tardó 12 años en escribir y en la cual cifraba grandes esperanzas. Es un tema satírico y nacionalista que tuvo interés en aquel momento, pero que no ha tenido trascendencia. Esta obra se publicó póstumamente. Pocos días antes de morir, en 1827, publicó su testamento y despedida del pensador mexicano, en donde pide que escriban sobre su tumba, Aquí yacen las cenizas del pensador mexicano, que hizo lo que pudo por su patria. En una litografía que data de principios del siglo XIX, aparece el efigie de José Joaquín Fernández de Lizardi, donde era todavía joven. El ojo izquierdo permanece cerrado. No se sabe si le faltaba el ojo o si había perdido la visión del lado izquierdo por algún motivo. En sus fuentes biográficas, no se aclara esta circunstancia. Lo que sí es meritorio es que, teniendo el pensador mexicano un impedimiento físico de tal índole, haya llevado a cabo labor literaria tan importante. Labor patriótica del pensador mexicano. José Joaquín Fernández de Lizardi no solamente fue un hombre de su época y un intelectual de avanzada, sino que su labor se revela como la de un verdadero patriota, que muchas veces llegó a pisar la cárcel por sus ataques al gobierno novohispano, y por apoyar la causa de la independencia. Desde 1811, ya publicaba unos versos elogiando el advenimiento de Fernando VII, al que el licenciado Primo de Verdad propusiera en 1808, como gobernante para el México independiente. Al parecer, a fines de ese mismo año, Fernández de Lizardi ocupaba el puesto de teniente de justicia en la ciudad minera de Taxco. Con la acusación de favorecer a los insurgentes y dotarlos de armas, fue tomado prisionero y conducido a la cárcel de Belén, sin que se le pudiese probar nada. Pronto fue puesto en libertad. Con la publicación del pensador mexicano en 1812, se mostró como ardiente partidario de la libertad de imprenta, como un medio para remediar la situación política de entonces. La censura inquisitoria siguió funcionando desde ocho largos años, pero en 1820, fueron abolidas la Inquisición y la Junta de Censura. En 1821, se adhirió el Plan de Iguala de Guerrero e Iturbide, y desde entonces, publicó en Tepotzotlán los folletos que favorecían a la independencia. En 1822, fue excomulgado por la Iglesia, a causa de sus posiciones reformistas. Después, hizo las paces con la Iglesia, pero no reconoció jamás delito alguno, ni se retractó. Era partidario de la separación de la Iglesia y el Estado, pero el artículo tercero de la Constitución de 1824, fue una desilusión para él, pues no admitía otra religión, que no fuese la católica. Como compensación para sus servicios durante la Guerra de Independencia, se le concedió el grado de capitán retirado, y se le nombró editor oficial de la Gaceta del Gobierno. Murió el 27 de junio de 1827. Prólogo El Periquillo Sarniento Testigo de una época El Periquillo Sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi es llamada, con justicia, la primera novela de América. Se sitúa a finales del siglo XVIII dentro del marco del México colonial, y es una mezcolanza de varios géneros literarios. Se le clasifica en primer lugar como picaresca, porque obviamente el personaje principal se deriva de los tipos populares españoles como el Buscón, Guzmán del Farache, y el Azarillo de Tornes. En segundo lugar, la obra de Fernández de Lizardi es histórica y costumbrista, porque describe de una manera magistral la época a la cual se refiere. En tercer lugar, es moralista, porque la intención del autor es tomar ejemplos y ofrecerlos al lector para su educación y educación moral. Como ya se sabe, Fernández de Lizardi adoptó como seudónimo el pensador mexicano, el cual, por cierto, no fue original suyo, porque ya otro autor del México colonial, Carlos de Sigüenza y Góngora, editó una publicación con el mismo título. Por su forma, el periquillo Sarniento es una autobiografía, pues el relato siempre está en primera persona. No se crea, sin embargo, que es la autobiografía del pensador mexicano. entonces, ¿quién fue el periquillo Sarniento? Fue una persona histórica, sacada de la realidad, conocida perfectamente por Fernández de Lizardi, tal vez un amigo de él. Su nombre, Pedro Sarniento, probablemente no fue inventado, sino real. Los demás detalles de que habla la novela son de índole histórica, costumbrista y geográfica. Las descripciones coloniales que hace de la Ciudad de México y poblaciones entonces aledañas a la capital como Cuautitlán, Ixtacalco, Ixtapalapa, San Agustín de las Cuevas, Tlalpan y San Ángel. Son perfectamente verídicas y pueden verificarse en los mapas del cartógrafo García Conde. La novela trata de un pícaro que relata las experiencias o aventuras de su vida como niño, como escolar, donde se gana merecidamente el mote de Periquillo Sarniento como estudiante universitario y como jugador. A lo largo del relato, escribe y retrata como la maestría de un historiador o un periodista a los personajes importantes de su vida como son sus padres, sus maestros, sus amigos y los amos a quien sirve. Menciona con la precisión de un conocedor las calles, las plazas, los conventos e incluso otras poblaciones de la colonia como son Tepozotlán, su patria chica, Tula, Tixla, Acapulco, Río Frío, bien conocidas por Joaquín e incluso las islas de Filipinas que jamás conoció y a donde el Periquillo llega como náufrago. Estas experiencias que Fernández de Lizardi atribuye a Pedro Sarniento no puede ser otra cosa que vivencias personales suyas y solamente él, el pensador mexicano, puede responder por su autenticidad, lo cual le da un valor del testimonio histórico. Sin embargo, otro autor tan distinguido como Alfonso Reyes censura con ojo crítico las disgresiones moralizantes que aparecen en el Periquillo Sarniento. Estas disgresiones morales vienen al caso porque la obra está repleta de elementos costumbristas de la época que le dan sabor e interés a la primera novela de América. No menos cierto es que, aparte de las disgresiones moralistas en el Periquillo, también se habla mucho de las cuestiones educativas, científicas, médicas, filosóficas, políticas y legales que alargan demasiado el texto y que se salen de un esquema que sería el de una simple novela picaresca. Parece que el autor, siendo un periodista y polígrafo, pretendió abarcar demasiado y excede sus intentos simples de retratar a la sociedad y criticarla. Los libros de Fernández de Lizardi tenían la vista al escribir El Periquillo Sarniento y que formaban la cultura propia de su época son los siguientes. La Biblia, de la cual toma citas de los proverbios y el eclesiástico. Los Dísticos, de Dionisio Catón, muy utilizado entonces en la escuela. La Historia de los Papas, de Gilelmus Burius. En aquella época fue un éxito de librería con muchísimas ediciones y reimpresiones. Catecismo, editado en Madrid, 1752, de Pedro Murillo Velarde. Vida Cristiana, de Jerónimo Dutari. Luz de Verdades Cristianas, de Juan Martínez de la Parra. Prontuario de Teología Moral, del Padre Lárraga. Esta era ni más ni menos que el prontuario o manual de los estudiantes que deseaban abreviar sus estudios y salir adelante como fuera. Teatro Crítico, del célebre veredictino Benito Jerónimo Feiyó, obra polémica que levantó ámpula en su tiempo. Discernimiento Filosófico de los Ingenios, 1795, del español Ignacio Rodríguez. Origen, progreso y estado de toda la literatura, 1784, obra del padre Juan Andrés, uno de los jesuitas expulsados del reino de la Nueva España por Carlos III. Además de esos textos literarios y filosóficos, Lizardi había leído las obras científicas del Ineo y la Boiseer, ya que a lo largo de su novela expresa opiniones personales sobre farmacia, opina de los de los boticarios que con engaños venden a altos precios sus pócimas y de los médicos que son unos charlatanes. E incluso se atreve a decir que los médicos debían de fiarse más de la naturaleza que de sus remedios, sobre todo tratándose de purgas y sangrías que eran dañinos. Admiraba la medicina china donde los boticarios eran a la vez médicos y no cobraban hasta que el paciente estaba sano. Afirma también el periquillo entre otros temas que los notarios cobraban demasiado en los casamientos y funerales y del derecho penal decía que no es la crueldad de las penas sino la infalibilidad del castigo lo que puede prevenir los delitos. Esto tiene aún validez en la actualidad. Dice también en cuestiones políticas que España y sus colonias están muy atrasadas porque en ellas abunda la mendicidad y propone para extirpar este mal un sistema económico donde la principal fuente de prosperidad sea la agricultura y la ganadería y no las minas de plata. Contraria era su opinión a la del varón de Humboldt que fue el primer en describir a México como el cuerno de la abundancia. El pensador mexicano propone que para mejorar su patria se debe combatir la ignorancia la decadencia y la rutina mejorando la educación y las costumbres. presenta un plan de regeneración de la sociedad y aunque no lo dice abiertamente por temor a las represalias es partidario de la independencia. Finalmente se puede afirmar que el periquillo sarniento vale porque refleja fielmente las costumbres el pensamiento de la época y la nueva España en vísperas de la independencia de México. Principales personajes Los personajes que aparecen a lo largo de la novela son caracteres propios de una época descritos con todo el colorido y sabor de un pintor de la historia. Por orden alfabético son los siguientes Agustín Rapamentas Barbero y segundo amo del periquillo Andrés Mandadero de Don Agustín Antonio Compañero de prisión del periquillo Boticario Un benefactor temporal del periquillo Capellán Sacerdote que le abrió los ojos al chino sobre la manera de ser y de pensar del periquillo Cemeteryo Otro compañero de prisión del periquillo gracias al cual aprende al oficio de escribano Coronel El quinto amo del periquillo Cosme Casaya Escribano que fue el primer patrón del periquillo Chino Un oriental que ayuda al periquillo a quien conoce cuando este naufraga de regreso a Manila Doctor Purgante Médico que tenía la mala fama de charlatán y que fue el cuarto patrón del periquillo José Tercer patrón del periquillo que era propietario de un laboratorio farmacéutico Luisa Amante de Don Cosme Casaya Mariana Primera esposa del periquillo Marqués T Individuo de las malas mañas por el cual Antonio va a parar a la cárcel Martín El mejor amigo del periquillo que por lo tanto es otro pícaro de siete suelas Padres del periquillo Consentidores Pacientes y resignados con el hijo que Dios les dio Pedro Sarmiento Personaje principal modelo de mañas y picardía de todo lo cual se arrepiente en su vejez Pelayo Compañero de pillerías del periquillo que arrepentido se metió a religioso y ya como sacerdote le tiende la mano ayudándolo a cambiar de vida Pensador Mexicano Narrador de la novela habla en primera persona como si él fuera el periquillo Pípilo y Januario Compañeros de aventuras del periquillo Ponciana Bella jovencita Prima de Juanario y primer amor del periquillo Roque Un vecino del periquillo cuando este cortejaba a Mariana que llegaría a ser su esposa Primera parte Las primeras escuelas Postrado en una cama desde hace meses y esperando resignadamente la muerte queridos hijos míos he pensado dejarles escritos los sucesos de mi vida para que puedan cuidarse de los peligros que amenazan al hombre durante su vida Les suplico que no se escandalicen con el contenido cuyo único objetivo es instruirlos y alejarlos de los escollos de la juventud a los que están expuestos Nací en la Nueva España por los años de 1771 a 1773 de unos padres ni ricos ni pobres Después de que nací y me lavaron mis tías y abuelas quisieron colgarme ojos de venado y colmillos de caimán para protegerme de los maleficios Cuánto trabajo les costó a mis padres persuadir a las ancianas de que los amuletos no podían proteger a nadie Finalmente solo me colocaron un rosario una cruz y un relicario después de lo cual decidieron bautizarme me pusieron por nombre Pedro luego como se acostumbra el apellido de mi padre que era Sarmiento por decisión de mi madre a quien mi padre amaba en extremo y de mis tías se me dio una nodriza la primera la primera tenía muy mal genio otras fueron borrachas golosas o enfermas mis nodrizas me hicieron soberbio e impertinente además mis padres me daban cuanto yo quería para que no llorara y yo lloraba cuanto se me antojaba para que se me complaciera pronto con tantos cuidados me hice débil y enfermo padecía catarros además mi madre aunque me quería mucho me llenó la imaginación con viejos y cocos intimidándome cuando se enojaba conmigo mi carácter se hizo cobarde al grado de que a los 10 años no podía oír un ruidito a medianoche sin asustarme mis tías me decían que yo estaba demasiado consentido y mal educado así que me enviaron a la escuela después de berrinches lágrimas y gritos me mandaron de todos modos mi primer maestro era un hombre de bien pero no era muy hábil y por lo tanto no aprendí mucho a su lado en cambio aprendí algunas cosillas de mal gusto como la desvergüenza el peleito y el juego no obstante estaba a gusto en la escuela aunque no aprendiera nada y hubiera estado más tiempo de no ser porque un tío clérigo de uno de mis condisípulos que además era muy culto descubrió la ignorancia de mi maestro delante de todo el mundo fue tanta la vergüenza de mi mentor que decidió cerrar la escuela mi nuevo maestro era alto seco entrecano culto y malgenioso si me equivocaba en alguna tarea me castigaba viví dos meses bajo el dominio de aquel profesor y lloré tanto para que me quitaran de ahí que mi madre abogó en mi favor con mi padre y me enviaran a una tercera escuela la hacienda mi nuevo maestro no era un viejo a gusto sino un joven como de 30 o 32 años de cuerpo delgado y estatura regular tan amable que parecía haber nacido para dirigir a la juventud en sus primeros años por esa razón yo trataba de aprender y lo obedecía en todo estuve con él durante dos años y después mi padre quiso que aprendiera un oficio pero mi madre se opuso rotundamente yo ya estoy viejo soy pobre y si mañana me muero estarás viuda sola sin abrigo ni que comer con un muchacho que se quedará varado a la mitad de una carrera porque no tiene la disposición de ser abogado médico o clérigo argumentaba mi padre si eso pasara respondió mi madre tiene parientes y padrinos que lo socorran hasta que termine sus estudios pero tú no quieres al pobre chico y por eso decides que rebaje su condición siendo artesano y después de argumentar así soltó el llanto y a mi padre no le quedó más remedio que ceder fue así como entré a estudiar filosofía en el antiguo colegio de San Ildefonso donde pasé dos años y medio el día de mi graduación como bachiller mi casa estaba llena de viejas y jóvenes parientes y amigos de la familia que me hicieron mil cumplidos dos días después mis padres determinaron enviarme a divertir a una hacienda donde vivían unos amigos suyos y allá me fui llegué a la hacienda propiedad de don Martín amigos de mis padres donde sus habitantes me recibieron con mil elogios ahí vivía también Januario joven de 18 o 19 años sobrino de la esposa del dueño de la hacienda que se hizo amigo mío al estudiar en las mismas escuelas que yo y graduarse también en San Ildefonso lo que nunca pensé fue que a la hora de saludarme en su casa mi amigo Juanuario me llamara por su sobrenombre oh mi querido periquillo sarniento que bueno que andas por acá me enojé mucho al oírme nombrar así delante de la familia de Januario sobre todo porque todos se burlaron del apodo y me hicieron sentir como un tonto afortunadamente después cambiaron de diversión y se dividieron en varios grupos para jugar a los naipes o tocar el bandolón al día siguiente la familia continuaba festejándome ya sea porque tenía un genio jovial o por ser nuevo ahí el caso es que Januario como que se encelaba y trataba de ponerme en ridículo cada vez que yo tenía una ocurrencia aún así la amistad parecía continuar intacta a pesar de que Januario empezó a espantar los caballos en los que yo montaba a fin de que me arrojaran al suelo mi amigo no se saciaba de hacerme mal tras el escudo de su amistad sincera un día me abandonó dentro de un corral de becerros furiosos después de fingir que se deseaba enseñarme a torear afortunadamente el incidente no fue más allá del susto sin embargo sus chances no tenían fin especialmente cuando se dio cuenta de que al transcurrir de los días yo le iba tomando cariño a su prima Ponciana Januario prometió que le hablaría de mí y un rato después me aseguró ella también te quiere bien pero que como su madre no le quita el ojo de encima en todo el día no tiene más remedio que entrevistarse conmigo hoy a las 12 de la noche en la habitación que comparte con su madre podrás hablarle con toda la tranquilidad pues mi tía tiene el sueño tan pesado que no podrá oír su conversación yo le di las gracias a mi amigo supuse que hacía eso por mí para revivirse de todas las maldades que me había hecho desde que llegué a la hacienda de sus parientes llegó la hora señalada pero yo estaba tan cansado que me quedé dormido en mi cama Januario se encargó de recordarme la cita asegurándome de que Ponciana me esperaba impaciente así en paños menores no queriendo demorarme más entré en su recámara me dirigí de puntillas hacia el derecho y me incliné al oído de la que creía que era mi amada imagínense el susto que me llevé al constatar que no se trataba de Ponciana sino de su madre quien me atizó tremendo zapatazo en la cabeza y me arrojó al rostro mil insultos al día siguiente me devolvieron a la casa de mis padres sin explicación alguna decidiendo una profesión una vez en casa mi padre me exhortó a elegir una profesión me dio varias ideas pero yo no conseguía decidirme por ninguna de modo que después de conversar con un amigo mío que iba por el clérigo se llamaba Martín Pelayo decidí que eso era bueno para mí porque no tendría que estudiar gran cosa y ganaría dinero sin esforzarme mucho así pues dos días después ya era estudiante de teología y vestía los hábitos en la universidad me encontraba frecuentemente con Pelayo a quien tampoco le agradaban demasiado los libros e hicimos una buena pareja después de cumplir medianamente con nuestros deberes nos íbamos a casas medianamente decentes en las que vivían señoritas que nos enseñaron a bailar y decir refranes y groserías así mismo Pelayo me instruyó en billar y juegos de cartas el pobre de mi padre estaba tan ajeno a las enseñanzas de Pelayo que lo recibía en casa como al mejor amigo de su hijo sin embargo llegó la hora en que mi padre quiso saber de mis adelantos en la escuela de teología y se entrevistó con mi maestro quien le habló con toda veracidad sobre mis faltas a clase y el modo en que mi amigo y yo le hacíamos perder el tiempo a los otros colegiales mi padre salió de la escuela bastante avergonzado de mi conducta y entonces si tomó la firme decisión de enviarme a aprender un oficio como si la amenaza que se cernía sobre mi cabeza no fuese suficiente ese día llegaron a visitarnos los amigos de mi padre los que tenían la hacienda de la que salí de una manera tan penosa incluida la tía que me había dado el zapatazo y el amigo de Juan Mario quien me aconsejó que fuera fraile después de que le conté lo que me había pasado como estudiante de teología con ello no tendría que trabajar nada y habría dinero en mis bolsillos siempre nuevamente seguía los consejos de este mal amigo al día siguiente fui al convento de San Diego me entrevisté con el prelado y haciendo gala de una gran hipocresía le dije que deseaba servir a Dios dijí también que fui aceptado cuando mi madre supo que su hijo sería fraile se lo contó muy feliz a mi padre y que me conocía realmente y le dijo ambagues que esto no era más que otro de mis trucos para sacar ventaja propia sin embargo puse en juego mis habilidades para el engaño también con mi padre que terminó dándome su bendición más tarde le referí a Pelayo el resultado de mis gestiones y me felicitó me alegra que todo se haya resuelto para ti aseguró Pelayo ahora lo único que tienes que hacer es aguantar los rezos todo el día los ayunos levantarte en la madrugada etcétera pero ya lo hiciste y si en este momento te vuelves atrás caerá sobre ti la deshonra así sentenciado no tuve más camino que aprovechar una semana más de tertulias en compañía de mi amigo antes de entrar en el convento me dolía tener que renunciar a Ponciana que a menudo visitaba la casa de mis padres y le dije que si no fuese porque la vocación sacerdotal me llamaba con intensidad me habría casado con ella y Ponciana me contestó juguetona agradezco la buena voluntad de usted y si no fuese porque quiero otro caballerito me casaría con usted que Dios lo haga un buen religioso llegó la hora de la despedida muy compugido por las palabras de mi querida Poncianita soporté la tanda de abrazos y lágrimas de mis padres tíos y amigos y partí hacia el convento ya en ese lugar me vestí de religioso parecía uno más pero no sentí ningún cambio en mi interior bien dice el refrán que el hábito no hace el monje luego vino a la hora de la cena que fue bastante parca y las tablas de la cama se me clamaban en la espalda por lo que no pude dormir pensaba en mis compañeros de parranda en Pelayo en Ponciana y en todo lo que había abandonado por negarme a aprender un oficio la vida en el convento cuando al fin me quedé dormido sobre esa durísima cama de tablas entró en mi celda un novicio despertador quien me indicó que tenía que levantarme cuanto antes para asistir al coro fui medio dormido y rezongando y una vez concluida la tarea volví a mi celda con la mente puesta en un pocillo de chocolate que se quedó en mi imaginación porque no había a quien pedírselo a la hora de los rezos abría mucho la boca pero no era para cantar salmos con entusiasmo sino para disimular los bostezos de hambre seguía pensando en el chocolate que algún día oí decir que los frailes consumían con deleite no en vano cuando en casa de mis padres me servían un pocillo muy grande le llamaban consuelo de frailero aguanté los rezos pensando en el pocillo que nunca llegó porque según fui notificado más tarde era día de ayuno la cosa empeoró cuando se me presentaron dos novicios con sendas cubetas de cuero y me dijeron hermano es hora de barrer el convento mientras llega la hora del coro válgame Dios pensaba yo mientras subía y bajaba las cubetas así que esto es ser novicio como pude seguir los consejos de mis falsos amigos ah pero esto se ha de acabar bien pronto yo me salgo de aquí me fingiré enfermo pero no me quedaré mucho tiempo aquí así discurría yo mientras fregaba los pisos mirando a mis compañeros entregarse a sus tareas con el mayor deleite a leguas se veía que no eran unos holgazanes como yo uno de los novicios joven amable y de ojos muy vivos advirtió mi semblante triste y acercándose preguntó ¿qué le pasa hermanito? alegrese el servicio al señor debe ser toda felicidad yo agradecí sus consejos al religiosito enviándole su virtud y serenidad pero su pequeño sermón no logró hacerme sentirme mejor de vuelta al coro todo se me fue encabecear y bostecear el sacerdote que presidía la misa lo notó al punto y me dijo ya se ve que su caridad está flojilla hermano enmiendese este no es un lugar para dormir este nuevo sermón dicho ahora en un tono poco amable me molestó tanto que me fui a la cama con el ánimo tan incómodo como la espalda que me dolía intensamente por el ajetreo de subir y bajar agua pero al día siguiente tuve una pequeña recompensa una comida frugal y desabrida que a pesar de ello me supo a gloria poco a poco me consolaba del encierro el duro trabajo y los ayunos con la esperanza de preparar una buena comedia que me sacara del convento esta mala idea se agigantaba cada vez más en mi cabeza inquietándome durante todo el día si así de acólito en una misa estaba inquieto en el altar y mis ojos se vivían detrás de cualquier mujer que había de la iglesia si barría el convento dejaba polvo tanto en todas partes si servía la comida quebraba las escudillas en el coro me dormía todo lo hacía de mala gana y así cayéndome levantándome y exasperando a los religiosos cumplí seis meses de encierro tiempo que yo me había fijado para fingirme enfermo y salir del convento sin molestar demasiado a mi padre a quien quería bien contra todo lo que pudiese suponerse en sentido contrario dado mi comportamiento la salida del convento de tanto en tanto recibía la visita de mi padre y mis mentores Pelayo y Januario estos dos últimos sinvergüenzas me aseguraron que la vida en el convento me había puesto pálido y flaco que lucía enfermo además que Ponciana preguntaba por mí esto último fue lo que fortaleció mi decisión de fingirme enfermo para que el prelado autorizara mi salida del caustro estaba por simularme epiléptico cuando llegó Januario con la noticia de que mi padre estaba gravemente enfermo y desahuciado por los médicos quise acelerar mi partida pero Januario me aconsejó por vez primera con buena fe que permaneciera en el convento pues el hecho de verme fuera de él podía precipitar su fallecimiento pensando que el consejo era bastante razonable me quedé en el claustro esperando con angustia nuevas noticias cinco días después se cumplió mi peor pesadilla don Martín me anunció la muerte de mi padre y al mismo tiempo me entregaba una carta que me había dejado sin poder contener las lágrimas me retiré a mi celda besando repentinamente el sobrecito en donde se leía a mi querido hijo Pedro Sarmiento Dios lo guarda en su santa gracia por muchos años el dolor me retorcía el alma pues solo hasta ese entonces pude ver sus virtudes su prudencia su amor y el juicio que siempre quiso transmitirme echaría de menos a mi maestro hermano amigo y padre finalmente con dedos trémulos abrí la carta y leí amado hijo al pie del sepulcro te escribo esta que según mi orden te será entregada luego que mi cadáver esté sepultado no tengo más bienes que dejar en herencia que la casa y cuatro reales para tu madre y mis mejores consejos para ti acátalos y jamás te arrepentirás de su observancia ama a Dios temelo y reconoce lo como tu padre y benefactor sé fiel a tu patria y respeta las autoridades establecidas pórtate con todos como quisieras se portaran contigo no le hagas daño a nadie y jamás dejes hacer el bien no aflijas a tu madre porque las lágrimas que derraman las madres por los malos hijos caen sobre ellos y se convierten en desgracias no juzgues al mérito de los hombres por su exterior porque este es engañoso y casi siempre si profesaras no olvides en ningún momento los votos con los que te has consagrado a Dios no te afanes por alcanzar puestos honoríficos en la religión ni te entristezcas si no los alcanzarás que esto no es propio del verdadero religioso que ha abandonado el mundo y sus lujos mi bendición te alcanzará por siempre tu padre esta carta me entristeció pero sus valiosos consejos no penetraron en mi corazón debido a mi inexperiencia y falta de disposición días después recibí otra carta esta vez de mi madre rogándome que volviera a casa porque se sentía muy sola después vino Juanuario a recordarme lo chula que continuaba poniéndose esponciana haciéndome olvidar mi tristeza todo ello me dio el valor para hablar con el prelado y confesarle simple y llanamente que los hábitos no eran para mí por lo que al día siguiente partí para no volver más segunda parte periquillo toma posesión de la herencia de su padre estuve durante seis meses en mi casa haciendo una vida hipócrita de encierro y fingiendo ser el mejor de los hijos para que mi madre creyera en mi buen juicio y me entregara la herencia de mi padre la pobre creyó en mi cambio que no era otra cosa que la más refinada hipocresía y me nombró administrador de los bienes heredados que en manos de un hombre de bien se hubiesen multiplicado más no en las mías porque yo era un mozo de conducta relajada y solo pensaba en divertirme a costa del dinero de mi padre pronto reanudé la disipada vida que había dejado por entrar en el convento volví a las casas de mala nota y a las parrandas con mi amigo Januario gastaba el dinero a manos llenas y finalmente se terminó mi madre y yo tuvimos que mudarnos a una casa más pequeña no estoy mintiendo no era una casa sino un inmundo cuartucho mi madre me reprendía y aconsejaba pero nada me hacía mella al contrario en mi ingratitud la culpaba por haberme consentido en mi niñez si ella no hubiese abogado tantas veces ante mi padre para que yo cumpliera mis caprichos habría sido artesano un muchacho de bien hijos míos no sean demasiados permisivos con sus bastagos si no quieren verlos convertidos en jóvenes malcriados como yo lo fui de dolor en dolor mi madre murió y yo me quedé huérfano pobre y sin casa periquillo cuenta como dilapidó la fortuna de su padre solo una buena madre como la mía pudo creer en la sinceridad del arrepentimiento de un hombre como yo pronto hubo de darse cuenta de su error cuando tan pronto tuve el dinero de mi padre entre las manos me quité el luto y volví a las parrandas con Juanario en nuestras fiestas yo era espléndido para gastar en agua ardiente música y muchachas no contento con esto organizaba tertulias poco sentadas bajo el mismo techo que cobijaba mi madre y el día siguiente dormía como un holgazán hasta las doce del día mi madre intentaba apaciguar a la cocinera que no servía con el ánimo de que no abandonara la casa mire usted señora decía como han puesto esta casa tan decente esos majaderos de su hijo tanto insistente en llamar amigos vómito en el corredor suciedad en la escalera que gente tan grosera ha dado en visitar esta casa y mi madre le daba palmaditas en la espalda diciéndole que razón no le faltaba pero que tampoco tenía remedio lo sucedido al mismo tiempo le prometió que las jaranas en su casa no terminarían esto no le gustó para nada porque me salía más barato organizar reuniones en mi casa que salir a divertirme en casa de mala nota y además yo no tenía que ocuparme de mis pocos distinguidos invitados no externé mis intenciones de continuar perturbando la paz de su hogar de momento tenía que tranquilizarme así que tomé mi sombrero y salí de mi casa cuando volví a las nueve de la noche encontré a mi madre muy seria me reclamó mi vagancia y libertinaje pero yo detuve el torrente de sus reproches de manera bastante grosera le dije que tenía edad suficiente para ser dueño de mi libertad la máscara se había caído ya no era necesario fingir más teniendo las caudales de mi padre en mi bolsillo mi madre pudo sobrevivir dos años a mi comportamiento del cual me arrepiento cada vez que me acuerdo yo solo pensaba en el baile el juego y las mujeres ningún dinero alcanzaba para pagar mis vicios por lo que mi madre me habló por primera vez como solía hacerlo mi padre exhortándome a estudiar o aprender un oficio todo en vano finalmente cayó en cama oprimida por el peso de mis maldades cuántos trabajos pasaba el médico tratando de curarla ni aún entonces comprendí la magnitud de su enfermedad y seguía de parranda en parranda lo peor de todo fue cuando mi madre falleció yo no estaba en casa entonces ni tampoco me aparecí por ahí cuando lo supe pues no tenía dinero para el entierro permití que la cocinera se encargara de todo y luego me aparecí fingiendo sorpresa por los acontecimientos y con el cuento de haber estado preso por el pleito de un callejero no dejaba de afligirme la muerte de mi madre pero de momento era más urgente conmover a la buena cocinera para que no me exigiera el pago de los funerales ella no me exigió nada tanto era el afecto que sentía por su difunta ama pero ya sin ella nada tenía que hacer en esa casa y se marchó en medio de todas estas cuitas llegó el casero apurándome con el pago de las rentas que le debía y amenazándome con la cárcel si yo no le daba su dinero temeroso de una nueva desgracia ofrecí pagarle al día siguiente después de según yo cobrar un dinero que mi padre me había dejado como herencia mi pobre casero se la creyó cuando se fue le escribí un papel en donde le decía todas las prendas de la casa en pago por lo que le debía en realidad esta fue otra sinvergüenzada mía porque el inmobiliario de mi humilde casa no tenía mucho valor la cama estaba muy vieja y plagada de chicles lo mismo que cuatro sillitas de paja medio destripadas y un estante sin llave y con dos tablas menos también le dejé un petate de cinco varas y en cada vara cinco millones de chinches un rosario de concha sin más defecto que cuatro cuentas menos por cada diez dos cucharas de peltre un tenedor con un diente y un morcajete sin mano la pillería de periquillo fui a visitar a mis parientes paternos y maternos tratando de hallar consuelo para mi desamparo pero me equivoqué nadie estaba dispuesto a recibirme en su casa olvidados por completo de la época en que existían las tertulias de mi padre cuando gozábamos de buena posición y me llenaban de mimos y adulaciones pero el dinero se había terminado y las atenciones también al salir de la casa de mis indignos parientes encontré a Januario a quien le encontré mi decepción él afirmó que realmente la familia es desgraciada y convenenciera queriéndome olvidar del asunto le pregunté ¿qué has hecho de tu vida? soy cocora en los juegos contestó muy orgulloso de sí mismo y si tú ya no tienes a nadie en el mundo y quieres unirte a mí puedes acompañarme no nos hemos de morir de hambre ¿qué es eso de cocora en los juegos? le pregunté sin molestarme no ocultar mi ignorancia así se le dice a los que van a los juegos sin dinero pero se ingenian y con eso se les ganan a los buenos jugadores ¿qué es ingeniarse? volvió a preguntar poniendo de manifiesto que aún no me había graduado en la escuela de la sinvergüenza ingeniarse es hacerse de dinero sin arriesgar nada en el juego respondió Januario eso debe de ser muy difícil dije yo porque hasta donde yo sé no se puede jugar sin dinero no lo creas repuso Januario los cocoras tenemos la ventaja para ingeniarnos sin él y hacer un buen juego para jugar tú sitúas cerca de una mesa de juego y espías a los participantes cuando adviertes que van a hacerle una trampa a alguien lo previenes discretamente para que te recompense otra cosa que puede hacerse es marcar los naipes es decir doblarlos de una esquina para que sepas de qué carta se trata todo esto está muy bien opiné pero yo no soy tan hábil como tú así que no creo poder ganar dinero con la misma facilidad vamos es cuestión de acostumbrarse y nada más aseguró Januario otra estrategia del juego consiste en hacerte con dinero de las apuestas mientras tu contrincante baraja haciendo un movimiento discreto para esconderse el dinero en la manga de tu saco también puedes fabricar barajas con muchos haces y jugar a la segura pero todo eso es robo latrocinio me escandalicé vaya vaya se burló Januario ahora resulta que el descarriado sin casa es de lo más escrupuloso si eras tan santo ¿por qué no te quedaste en el convento? no pude responder a eso por lo que Januario más calmado observó estás más pálido que un muerto según parece no has almorzado tampoco he desayunado y ya son las 2 de la tarde le dije no ha dado ni la 1 de la tarde río Januario no cabe duda de que estás hambriento en verdad pero no te aflijas vamos a comer entramos en una fonda yo engullía cuánto guisado me ponían enfrente y una vez satisfecha el hambre le pregunté dónde pasaba la noche en donde la noche me sorprende contestó en eso estamos iguales tú y yo pues tampoco tengo más ropa que la que llevo puesta entonces ¿te decides a seguir mis pasos? no teniendo otro remedio le dije que sí y después me inició en las artes que acababa de explicarme entramos a una casa de juego y tomamos buenos lugares yo veía a los apostadores y a su vez Januario me miraba con furia ya que yo no me atrevía a intervenir no queriendo enfadar más a mi amigo de buenas a primeras le eché la mano al dinero que uno de los jugadores acababa de ganar el pobre lo reclamaba como suyo mientras yo aseguraba que era mío Januario terminó el forcejeo asegurando que él mismo me había prestado las monedas de la mesa así terminó la riña con lo que el ganador se quedó sin su dinero y yo con él ya tenía dinero para mi primera apuesta y lo jugué como yo era nuevo en esos menesteres gané 70 pesos en varias partidas después de mi éxito salimos a la calle y regresamos a la fonda en la que de nuevo comimos como reyes Januario me preguntó ¿qué tal se siente señor Perico? ganar dinero fácil ¿le gusta a usted esta carrera? yo le contesté que sí y luego fuimos a una tienda a comprar camisas chalecos zapatos y tomamos hospedaje en un mesón por lo pronto no podíamos pagar una vivienda pero Januario aseguró que su debido tiempo habría para todo que bastaba con andar bien vestidos y aparentar una buena posición económica y me informó que los que vivían solo de apariencia se llamaban rotos esa noche dormí como un bebé a la magaña siguiente quise visitar a mi amigo Pelayo quien estaba convertido en un buen religioso Januario me acompañó pero la sensatez de mi amigo sus maneras reposadas y los consejos que me dio para que abandonara la vida disipada enojaron a mi mentor y tuvimos que abandonarlo al poco rato ¿qué te parece el tal Pelayo? preguntó Januario apenas ayer era un bribón como nosotros y ahora se ostenta como un padrecito moralista ¿no te parece una gran hipocresía? yo no contesté nada y mejor le propuse hacer otras visitas donde nos recibieron mejor y nos invitaban uno que otro bocadillo así pasó la mañana y luego nos fuimos a jugar esta vez ganamos solo 12 pesos pero esto no medró nuestro entusiasmo habría días medianos y días mejores pero el dinero llegaba constantemente compramos camas ropa y nos confundieron con marqueses aprendí todo lo que había que aprender sobre jugarretas y apuestas pero como la vida deshonesta nunca lleva nada bueno atravesamos por una mala racha y perdimos todo lo que habíamos ganado en un acto desesperado volvimos a lo del robo de dinero de apuestas con el viejo truco de esas monedas son mías no es cierto yo mismo se las presté etc pero una vez nos metimos con un jugador vengativo que me invitó a comer con el pretexto de limar asperazas conmigo cándidamente caí en la trampa y fuimos al mesón pero en lugar de sentarnos a comer me arrastró hacia un cuartucho se encerró conmigo y me dio tal paliza que me dislocó un brazo me sumió unas cuantas costillas y me partió la cabeza en tres partes ahí quedé en el suelo y privado de sentido cuando desperté estaba en un hospital parte 3 la estancia en el hospital como las salidas de mi cabeza eran muy graves y estaban muy bien hechas la sangre seguía escapándose de ahí por lo que me debilité mucho y me desmayaba con frecuencia pensaron que me moriría de manera que llamaron al capellán con el que me confesé temblando de miedo como a las 11 de la noche la sangre se detuvo un practicante me tomó el pulso aseguró que no moriría esa noche y luego todos los enfermeros se fueron a dormir dejándome solo con una escudilla de atole y un pedazo de pan reflexionada sobre mis acciones arrepintiéndome de ellas cuando el enfermo de la cama que estaba junto a mí se empezó a quejar auxilio me muero gritaba pero nadie le hacía caso porque todos estaban bien dormidos enojado por la negligencia de los enfermeros les arrojé la escudilla de atole y entonces si se despertaron trataron de arrojarse encima de mí pero yo los detuve con un movimiento señalando la herida de mi cabeza entre tanto el quejoso fallecía sin inmutarse los enfermos lo sacaron del cuarto a un calientito como un tamal y se lo llevaron al depósito de cadáveres al otro día los enfermeros me llevaron otro tazón de atole que comí con mucha apetencia pues como recordarán la noche anterior arrojé mi ración un poco más tarde pasó a verme el médico y me ordenó una dieta líquida dieta líquida exclamé acaso intentan matarme de hambre pero no me hicieron caso y estuve tomando atoles durante dos meses ya estuve convaleciendo cuando llegó a visitarme en januario envuelto en un zarape roto con un sombrerero en las mismas condiciones y una camisa raída al principio creí que venía disfrazado pero pronto me sacó de mi error diciéndome que esos harapos eran todo lo que poseía me contó que después de la paliza que me dieron los jugadores descubrieron las trampas que hacíamos y ya no le permitieron acercarse a ningún lugar de apuestas que mi heridor tuvo que huir de México pues las autoridades lo buscaban para que pagara por lo que me hizo que el grupo de jugadores se había desintegrado y januario vivía de limosnas desde entonces terminó su relato con una filosofía sobre los altibajos de la vida fácil y luego se despidió de mí yo prometí buscarlo en cuanto saliera del hospital en aquella humilde vivienda donde empezaron nuestras aventuras y luego mi amigo se fue días después salí al hospital después de saborear mi último atole quien sabe cuánto tiempo pasaría antes de que pudiera comer algo decente sin pérdida de tiempo me dirigí a buscar a januario tal vez entre los dos encontráramos una buena forma de subsistir sin meternos en más líos una confusión una vez que januario y yo nos reencontramos entre brazos y exclamaciones de alegría mi amigo me comunicó sus nuevos planes para hacer dinero cerca de aquí vive una vida rica sin más compañía que una criada a la que ha tratado de enamorarse sin éxito pero en fin su patrona tendrá que socorrernos aunque no quiera tengo un compañero de aventuras al que le dicen culas el pípilo que es un mulatito de lo más avispado y nos ayudará a entrar a la casa por la noche para hacernos del dinero y las alhajas culas tiene una ganzúa que es una marilla abriendo puertas así que tú sabrás apostar y apoderarse del dinero de los hombres era una cosa pero robar mujeres indefensas me parecía inadmisible y así se le dice saber a Januario además podían atraparnos e iríamos a la cárcel mi amigo me reprochó por centésima vez mi hipocresía pero yo le contesté que esta vez no se trataba de virtud sino de miedo Januario aceptó que no participaría en el robo pero me pidió que no lo delatara le prometí que no lo haría y nos marchamos por caminos distintos sin embargo me quedé preocupado por él porque lo estimaba a pesar de ser un trubán y no quería que nada malo le sucediese por esa razón alrededor de las nueve de la noche estuve rondando la casa de la vida por si los veía oculto entre las sombras esperé hasta que a las diez y media llegara Januario y el pípilo abrieron silenciosamente la puerta y entraron yo encendí un cigarro y me fui a fumar a la esquina desde donde vigilaba el sereno con su farol al lado lo saludé con mucha cortesía me respondió igual le ofrecí un cigarro se lo encendí y nos pusimos a conversar mientras esperaba que aquel buen amigo mío saliera con bien de su aventura de repente se abrió un balcón en la casa de la viuda y escuchamos los gritos de ella pidiendo auxilio el guardia se levantó silbó lo más fuerte que pudo para llamar a sus compañeros y solicitó mi ayuda para sostener su farol y alumbrar el camino mientras él sacaba su macana el pípilo pasó corriendo junto a nosotros y por más que nos apresuramos para alcanzarlo yo fingí apurarme corriendo detrás del sereno no lo conseguimos entre tanto Januario se escurrió tranquilamente por otro camino en lo que perseguimos a su compañero regresamos a casa de la viuda en donde ya se había reunido varios guardias un sargento de la patrulla y dos soldados la crea no cesaba de gritar han matado a mi mamá en efecto la señora estaba inmóvil en su recámara sobre la cama llena de sangre la vista horrorosa de aquel espectáculo me llenó de susto por mi amigo Januario y de lástima por aquella pobre víctima de la ambición al poco rato llegó el médico quien después de examinarla determinó que la viuda no estaba muerta sino desmayada y que la sangre provenía de un ashaque femenino cuando la hicieron volver en sí le ordenó a la sirviente que buscara lo que faltaba en casa lo único que echaron de menos fue un collar de perlas que tenía puesto la mujer y unos cubiertos que fue lo que pudieron llevarse antes de que la creada empezara a gritar pasada la confusión la creada me miraba y volví a mirar atrajo la atención de todos los presentes sobre mi pobre vestimenta y lo sospechoso que resultaba mi presencia en el lugar del crimen ya que yo ni era ni guardia de mi soldado luego recordó que me había visto en compañía de Januario a quien ella conocía muy bien estos sólidos argumentos condujeron a mi detención en la cárcel encontré un compañero de prisión que fue muy comprensivo conmigo le narré toda mi historia sin mentirle en ningún punto mi amigo captó la sinceridad de mi relato pero aseguró que si yo me hallaba en esa situación era por causarle tanto dolor a mis padres de todas maneras me ofreció su amistad luego me contó sus cuitas dijo llamarse Antonio quedó huérfano de madre apenas nació se crió en tenodrizas fue a una buena escuela pero cuando su padre murió en la albacea de sus bienes lo dejó en una ruina vendió su reloj que era lo único que le quedaba para viajar a Orizaba donde vivían unas tías suyas que lo recibieron de muy buen agrado un amigo de sus tías se enteró por ellas mismas de su desgracia y adoptó al muchacho se lo llevó a Zacatecas donde le encontró ocupación como cajero de una tienda y durante 12 años trabajó como ahínco un agradecimiento por haberlo convertido en un hombre de bien pero el buen hombre murió y dejó como herencia 8 mil pesos para Antonio este sufría intensamente por la ausencia de quien consideraba a su padre así que volvió a Veracruz porque no quería permanecer entre tantos recuerdos dolorosos por supuesto se llevó a sus tías y las instaló en una casa cómoda fue vendedor 6 años durante los cuales pudo reunir una pequeña fortuna y después comenzaron sus desgracias se casó con una linda mujer cuya belleza despertaba la codicia de los hombres Antonio encontró esto muy satisfactorio pues sabía que otros lo envidiaban su felicidad era total porque tanto sus negocios como su vida personal marchaban de maravilla un día hizo negocios con un tal marqués se trataba de entregar una mercancía en la feria de San Juan de los Lagos a cambio de una buena comisión Antonio temía dejar sola a su esposa mientras se hacía el negocio el marqués le propuso dejar a la mujer en la casa de una tía suya supuestamente muy honesta Antonio se fue tranquilo a su diligencia sin saber que el marqués era un pícaro que se aprovechó de su ausencia para tomar por la fuerza a su esposa como ella se defendió y no pudo consumar sus propósitos acusó de robo a Antonio y lo enviaron a esta cárcel cuando terminó su relato consideré que Antonio era menos afortunado que yo él al menos siempre fue honesto aventuras en la cárcel el señor secretario de la prisión me mandó a llamar y yo ni tardo ni perezoso acudí me preguntó si sabía lo que significaba jurar y le dije que sí está bien me dijo entonces tomaré tu declaración dime todo cuanto sucedió en la casa de la viuda sin omitir detalle ni mentira concluida esta formalidad me instó a hablar y de tanto que hablé él llenó dos pliegos de papel con mis palabras que me hizo firmar después me aseguró que yo no tenía nada que temer puesto que el delito cometido no era grave y además la viuda no había muerto por todas esas razones solo me darían un año de condena solo un año exclamé asustado pero si no he cometido ningún delito eso no importa respondió el secretario como usted no tiene dinero para aprobar su inocencia o acelerar el proceso tendrá que pasar aquí mucho tiempo pero esa es una injusticia exclamé estoy de acuerdo pero no hay nada más que hacer concluyó el buen secretario es responsabilidad de los escribanos que un reo salga pronto o tarde de la cárcel y los escribanos solo se apresuran con dinero y como es que cuentan con tanto poder pregunté sumamente interesado se ganan la confianza de los jueces quienes les dejan las manos libres para comentar una que otra tricliñuela a favor o en contra del prisionero después de esta conversación tan instructiva me cambiaron de celda ya no estaría con Antonio y si en un calabozo pequeño sucio y lleno de mosquitos mis compañeros de prisión tampoco se veían muy amistosos de hecho eran todos negros y mulatos de modo que yo era el único blanco de la celda ese hecho fue suficiente para que me hicieran objeto de pesadas burlas cuando se cansaron de reírse de mí ya era de noche encendieron una velita se sentaron en torno de ella en el piso y sacaron una baraja sucia me invitaron a jugar pero como yo no tenía nada que apostar excusé dando mis razones miré como jugaron hasta las 9 y luego deshicieron la rueda para calentar sus hoyitas de alberjas en un pequeño bracero y luego cenar yo esperaba que alguien me invitara a comer como solía hacerlo don Antonio pero estos pesos eran diferentes mucho más hambrientos que mis primeros compañeros y como es lógico con menos ganas de convidar una vez que terminaron su comida retornaron las burlas así que también los señores españoles roban decía uno para eso vale poco que sean blancos o prietos decía otro cada uno mete bien la uña cuando puede yo traté de ignorarlos bien arrellanado en mi zarapi fingiendo dormir pero estando en lo mejor de mi engaño los negros comenzaron a disparar sobre mí unos jarritos con orinas tan llenos y con tan buen tino que a los pocos minutos estaba hecho una sopa pestilente harto de sus groserías los insulté pero ellos pagaron mis palabras con una buena sotaina después nos dormimos todos pero con el sueño no me llegó la paz pues a los pocos minutos saltó sobre mí una rata enorme del tamaño de un gato ya no pude considerar el sueño entre el miedo de que me atacara otra rata y el olor de que me despedía de mi cuerpo a las 6 de la mañana un guardia abrió la puerta y me devolvió a mi antigua celda ahí me quejé con don Antonio de la terrible noche anterior compadecido de mi triste situación me hizo acostarme en su propia cama me dio un pocillo de chocolate unos cigarros y les pagó a los presos que me maltrataron para que me dejaran en paz yo no tenía palabras para agradecer a don Antonio sus atenciones una vez ganado el privilegio de ser tratado decentemente me reuní con otros presos para jugar una partidita de naipes aunque yo no tenía dinero pensé en ingeniarme para hacerme de unos pocos pesos como Januario me había enseñado el problema fue que a uno de los negros se le ocurrió lo mismo y me denó lo que yo le había quitado a otro fue tanto mi enojo que llegamos a las manos dando unos terribles puñetazos el alboroto fue tan grande que un guardia llegó a imponer el orden con su lativo justo en el momento en el que un golpe de mi adversario me aflojaba varios dientes al día siguiente y después de hacer las pases con todos los jugadores fui a buscar una barra de chocolate que me había regalado don Antonio y tenía escondida en una cajita cuál no sería mi sorpresa al notar que había desaparecido por las burlas de mis compañeros de juego supe exactamente lo que había sucedido pero yo no era tan tonto para enfrascarme en otro pleito y perder los últimos dientes que me quedaban los negros quisieron compensarme de mi pérdida y me ofrecieron un pocillo de chocolate que al beber comprobé que sabía diferente uno de los negros con tono amable me explicó que se trataba de un chocolate diferente y era tanta mi hambre que me la bebí de un solo sorbo tarde descubrí que se trataba nada más que de un purgante entre pena y pena don Antonio me consolaba pagaba mis deudas de juego y rescataba mis calzoncillos que dejaba en empeño en cada juego de naipes y aún con todos sus tiernos cuidados a caer más flaco que una espina Periquillo Escribano en la cárcel donde adelgacé me llené de piojos y sufrió otras desventuras conocí a un preso que hablaba medio raro y a duras penas se daba a entender se llamaba Eleuterio supongo yo porque él mismo se hacía llamar Cemetario el caso es que como no sabía leer ni escribir me pidió que le escribiera una carta a su novio para que supiera el gran peligro que corría a causa de un bribón que se habría propuesto mancillar su honor mientras él furgaba su condena Cemetario me contó que se llevaba en la cárcel por morir a palos al mismo bribón que trató de abusar de su novia mientras él estaba en prisión el malvado ya se habría recuperado e insistía en sus propósitos esa era la razón de la carta prometí escribir todo lo que quisiera a cambio de una buena paga y para mi sorpresa aceptó con el dinero que gané comí bien y tomé mi chocolate pero eso no fue lo mejor cuando el escribano que trabajaba con el alcalde se fijó en mi caligrafía se prendó de ella y me pidió que escribiera para él a cambio de cuatro reales diarios le servía a mi amo con tal tesón que no solo estaba satisfecho con mi labor sino con mi persona en general por lo que me ayudó a salir de la cárcel y después me fui a trabajar con él a su casa se llamaba don Cosme Casaya y aunque me hizo mucho bien no era muy escrupuloso que digamos me comisionaba para escribir declaraciones y luego me hacía alterarlas usaba testigos falsos y atropellaba cuanta ley cédula u orden real se le ponía enfrente si había dinero de por medio además de eso mi amo era de lo más pícaro llevó a vivir a la casa a una muchacha que se llamaba Luisa y supuestamente iba a ser la criada yo fingía en creer semejante mentira y seguí fingiendo inocencia cuando la sentó en comer a nuestra mesa los tres comíamos y cenábamos juntos en paz la chica era bonita y alegre demasiado joven para mi amo pero muy buena para mí creí que podríamos prodigarnos afectos sin que mi amo se diera cuenta pero sucedió que un día Luisa me encontró chacoteando por ahí con una criadita y me armó tal escena de celos que terminó con jalones de trenzas entre las dos muchachas en el momento en que mi amo entraba no me quedó otro remedio que huir de ahí tan rápido como las piernas me lo permitieron otra vez me hallaba solo sin dinero y muerto de hambre sentía miedo de Don Cosme quien valiéndose de su poder y maldad podía enviarme a la cárcel por mi traición y su confianza pensando en todo esto me senté en el suelo a recobrar el aliento y en eso pasó por ahí un viejecito que dijo llamarse Agustín Rapamentas de oficio barbero me reconoció como hijo de mi padre aseguró él te reconoce enseguida ahora que recuerdo en efecto así era constaté y qué haces aquí me preguntó bondadosamente el anciano eso era todo lo que yo necesitaba para ponerme a llorar y contarle todas mis penas él me escuchó con gran paciencia y después me dijo eres muy gran día para ser aprendiz pues debes tener ya como 20 años pero puedes ir conmigo a casa te enseñaré mi oficio y tendrás techo y sustento esta noticia me dio una gran alegría igual que como hice con don Cosme traté de pagarle su auxilio a don Agustín aprendiendo su oficio no logré desempeñarlo muy bien ya que cortaba trozos de carne junto con las barbas de mis clientes pero ahí la iba pasando yo el problema fue cuando conocí a un chiquillo que se llamaba Andrés al que don Agustín empleaba para sus mandados el chico me agradó y nos pusimos a conversar de ahí supe que el muchacho era tan enemigo de los libros y el trabajo como yo me sentí tan emocionado de haber encontrado un hermano en la bribonería que lo invité a seguir la plática a la parte superior de la barbería en donde vivía la maestra que trataba en vano de quitar lo ignorante a mi amigo don Agustín se empeñaba en que aprenda continuó diciendo Andresillo pero yo no quería estudiar y menos con esa condenada vieja regañona la conozco repuse tienes razón la vieja es el mismo diablo no como don Agustín que es prudente y atento en ese momento iba entrando la mismísima profesora con una olla de agua hirviendo en las manos y cuando yo lo que decíamos de ella arrojó el líquido sobre mi cabeza y nos corrió de su casa luego tomó un cuchillo con el que prometía abrirme muchos agujeros en la piel por lo que no me quedó más remedio que salir huyendo de nuevo con el poco dinero que había ganado me pagué una comida en una mesón y luego pedí asilo le conté mil mentiras al mesonero para que se compadeciera de mi abandono y me creyó permitió que pasara la noche en su propiedad pero dijo que no podía emplearme ya hablaría el día siguiente con el boticario para que me diera trabajo al otro día llegamos a la botica el mesonero me presentó al amo y entré a su servicio por cuatro pesos mensuales y hospedaje ahí pasé dos meses haciéndola de mozo y atizando el fuego el boticario se dio cuenta de que yo era inteligente me preguntó si sabía leer y escribir a lo que yo le contesté que sí cuando supo que incluso sabía latín se puso tan feliz que me recomendó con don José dueño de un laboratorio quien me empleó como aprendiz yo no era más que un ignorante lleno de soberbia por un ascenso inmerecido de manera que en lugar de aplicarme en el estudio de la química y la botánica para hacerme un buen boticario me contentaba con mezclarme en junges y aprender algunos términos técnicos pero era tan hipócrita que conseguí enarme la confianza de mi amo don José quien creyendo que dejaba su negocio en buenas manos casi nunca estaba presente en la botica por esos tiempos conocí a un médico quien conocían como doctor purgante ya que todo mal lo remediaba evacuando humores era tan malo en su profesión como yo en mi oficio por lo que me tomó como aprendiz instruido y barato y quiso darme trabajo en su casa le agradecí su atención pero no quería abandonarlo donde llevaba una vida regalada mandaba al mozo a barrer la botica y después preparaba medicinas llenando los frascos con la misma agua que importaba aquello mientras las etiquetas elegantemente escritas en latín por mi fueran diferentes el enfermo nunca notaría el cambio y se curaría de sus males de todas maneras pues el agua es buena para todos pero un día sucedió que por mi descuido y ligereza despaché arsénico en lugar de magnesia que el médico le había redesetado a un pobre enfermo y por poco lo mato como yo no era más que un aprendiz la culpa recayó sobre mi amo quien tuvo que pagar una multa de 200 pesos y a mi no me quedó más remedio que salir de ahí para que don José no me matara entonces me acomodé con el doctor Purgante quien sabía lo del incidente del arsénico pero no me culpó a mi del error sino a mi maestro el doctor Purgante me tomó como su criada para servir la mesa vigilar que pusieran las gallinas y cuidar su mula pero como a mí lo flojo no se me quitaba descuidaba mis labores un día se me olvidó dar de comer a la mula y mi amo me riñó ásperamente por ese motivo más vengativo que agradecido quise desquitarme de aquel justo regaño y esa noche me fui de su casa no sin antes robar un formulario de recetas unas monedas y el título de mi amo en el que cambié nombre y fechas y huí en el camino encontré a mi amigo Andrés quien me reconoció enseguida haciendo gala de pedantería le informé que me había hecho médico y pensaba mudarme a un pueblecito a ejercer mi profesión invité al chico a venir conmigo a lo que aceptó gustoso tal vez podríamos ir a Tepejí del río o a Tula Andrés y yo nos establecimos en el último pueblo ahí éramos admirados como médico y asistente por fortuna los primeros que nos consultaron eran enfermos que más requerían de la ayuda de la madre naturaleza que de cuidados de otro tipo y sanaron espontáneamente nos pagaban con gallinas frutas huevos verduras y quesos pero nos hubiera gustado más recibir monedas por aquel entonces le hice una curación a un distinguido caballero que me pagó dos pesos y mi fama aumentó Andresillo que para entonces ya me tenía bien calado como charlatán ignorante me puso el apodo doctor Chiripa esto no me importaba porque el vulgo me aclamaba todos menos el cura del pueblo a quien yo no le caía nada bien por esa razón conspiró en contra mía con el subdelegado quien me defendía alegando lo de la curación del caballero esa no fue más que una casualidad y lo puedo comprobar dijo el cura citémoslo a una tertulia y verá usted cuantas tonterías suelta si le preguntamos sobre medicina el mozo del subdelegado escuchó esta conversación y como estaba muy agradecido conmigo por haberlo curado de su indigestión sin cobrarle nada me previno sobre la conspiración y por primera vez traté de aprender algo en los librejos que le robé al doctor Purgante el día de la tertulia me defendí lo mejor que pude con algunos de los términos rimbombantes de los libros hurtados por el cura sacó a la colación algunos errores que yo había cometido me defendí con el argumento de que era humano y errar cura lo reconoció y temporalmente me salvé de que se descubría públicamente mi falta de sapiencia por aquel entonces se abatió sobre el pueblo una epidemia de no sé qué y nunca pude saber cómo tratar por lo que recurría a los métodos del doctor Purgante precisamente con la señora gobernadora de los indios quien expiró por causa de este bárbaro procedimiento los indios enfurecidos me querían matar se armó tal alboroto que tuve que salir huyendo de ahí Andrés se fue por su lado y yo volví a casa de don Cosme solo por averiguar qué había sucedido con uno de mis más antiguos amos en el camino encontré a Luisa quien me confesó haber huido de la casa de don Cosme el desdichado día en que él descubrió nuestro engaño el hombre estaba tan enamorado de ella que enfermó y murió Luisa pretendía que nos uniéramos pero como yo no la quería buscaba la manera de quitarme la encima con el dinero que había ganado como médico charlatán tomé una casa Luisa insistía en ser mi esposa pero por aquel entonces conocí a una linda chica que se llamaba Mariana y me prendí de ella secretamente hice algunas gestiones para poderme unir a ella sin saber exactamente cómo echaría a Luisa de mi casa el problema lo resolvió un buen vecino mío que se llamaba Roque y empleó todas las tretas que conocía para seducir a Luisa lo cual no era muy difícil tomando en cuenta lo ligera de cascos que era la mujer salvado del obstáculo pude casarme con mi novia enajenado como estaba con ella descuidí la cuestión monetaria y en poco tiempo estábamos arruinados a ella se le enfrió el afecto que sentía por mí y a mí se me opacaron los afectos una vez alcanzado el objeto de mi lascivia pues era su belleza lo único que me había atraído de ella sin embargo conservamos nuestra unión aunque tuvimos que vender todo lo que teníamos y mudarnos a una casa más pequeña continuamos nuestra vida entre miserias hasta que mi esposa murió desangrando por un mal parto mi hijo tampoco sobrevivió cuarta parte el arrepentimiento de periquillo aunque no trato de justificar mis ruindades para con mi mujer debo admitir que si ella me hubiese sobrellevado con más amor y prudencia en vez de reprochar mi conducta yo habría faltado menos a mi casa mis continuas ausencias me impidieron darme cuenta del grave estado de mi esposa al final de su embarazo y si bien es cierto que aquella se quejaba yo no le hacía caso era su madre quien la visitaba y consolaba yo no permitía que nadie más que ella interviniera en nuestros asuntos domésticos de manera cuando vi a Mariana tendida en la cama y atormentada por terribles dolores la capa de hielo que cubría mi corazón se fundió y corría a empeñar mi capote única prenda valiosa que aún guardaba para conseguir los cuatro pesos que la partera cobraría por salvar a mi esposa y a mi hijo mientras tanto la comadrona se quedó a cargo de Mariana quien gemía tan lastimeramente que hubiera conmovido a una roca de vuelta al empeño una visión de horror se presentó ante mis ojos mi esposa muerta en un charco de sangre por obra de la torpeza de la partera quien le introdujo las uñas y un instrumento de metal de las entrañas con el fin de arrancarle el feto mas lo único que consiguió fue desgarrarla entre tanto la madre de Mariana lloraba copiosamente junto a ella mientras arrojaba sobre mi rostro todos los insultos que le pasaban por el pensamiento en ese momento en ese momento advertí que el motivo de mi unión con ella no fue santo sino dictado por la pasión comprendí lo justo de sus reconvenciones hacia mí pero ya era demasiado tarde me arrojé sobre ella besando sus labios amuratados a la vez que le pedía perdón los parientes de Mariana me quitaron de su lado por la fuerza y después de sepultarla mi suegra se despidió de mí para siempre fue tal vez la mirada de reproche que leí en sus ojos o la imagen de Mariana tendida en el lecho sin vida lo que trajo a mis sueños a mi esposa que en mi pesadilla me miraba con ojos de odio y me decía cruel porque me apartaste del lado de mi madre jurando que me amaba sin lanzándote a mí con el vínculo más estrecho que hay entre un hombre y una mujer porque te convertiste en mi verdugo al hacerme engendrar a ese hijo que nunca llegó a nacer desperté lleno de miedo y congoja me quedé en vela hasta que la luz del sol disipó las sombras de la noche y salí para siempre de la casa que compartía con mi esposa visita a los compañeros de juego salí de mi casa solo con la ropa que traía puesta no dejaba ya gran cosa que valiera un real de modo que no me dolía dejar el lugar de mis desdichas anduve por la calle sin destino fijo lleno de confusión y de hambre pues no había cenado la noche anterior ni desayunado aquel día fue entonces cuando se me ocurrió caminar mis pasos hacia la guarida de los correrías a ver si encontraba algún antiguo compañero de juego que quisiera prestarme su ayuda tuve suerte de hallar a mis compañeros pero una vez que oyeron mis penas se burlaron de mi en lugar de compadecerme oh señor don pedro como cambia la vida mientras gozo de fama y fortuna cuando el doctor chiripa bien que se olvidó de nosotros si nos encontraba en alguna calle se hacía el tonto y ni siquiera saludaba cuando tuvo dinero procuraba no rozarse con los pobres y ahora somos nosotros los que no queremos nada con usted no tuve otro remedio que marcharme como suele decirse con el rabo entre las piernas reflexionando en la veracidad de las observaciones de mis amigos no sin antes suplicarles que me dieran un bocado pues desfallecía de hambre lo que atrajo sobre mis nuevas observaciones sobre mi persona unos me decían si no hubiese dilapado su fortuna ahora tendría para comer otros vaya usted y quejese con los ricos que a ellos debe pedirles limosna no a los pobres como nosotros en cuanta puerta toqué oí la misma respuesta y nadie me ofreció ni siquiera un pocillo de chocolate pasé el resto del día pensando en mi mal comportamiento un mal encuentro con Luisa y otras aventuras después de este triste episodio anduve de aquí para allá triste hambriento y rechazado andando por un lado y otro encontré a Luisa en la puerta de una casita bastante decente me sentía tan solo que la abordé queriendo unir de nuevo mi vida a la suya ella me contestó ofendida querró que le había contado el truco del que nos valimos para apartarla de mi lado yo traté de que me perdonara y propuse vivir a su lado pero Luisa me informó que se había casado intentó entrar a su casa y darme con la puerta en las narices pero yo le afiancé un brazo sin permitirle escapar en el forcejeo entramos a su casa y caemos sobre la cama yo trataba de satisfacer mis instintos y ella gritaba con gran fuerza en ese momento entró el marido con un puñal y lo hundió entre mis costillas pasé otros meses en el hospital sanando mi herida que afortunadamente no llegó al pulmón cuando salí no tuve más remedio que emplearme para ganarme el sustento y acabé siendo sacristán de ahí pasé a méndigo y luego escribiente del subdelegado tan truculento y deshonesto como don Cosme como yo tenía mucha experiencia en desgracias por asociarme con truantes salté de oficio en oficio fui asistente de un coronel en cuyo barco llegué a Manila quizá por encontrarme tan lejos de mi patria o tal vez por todo lo que había sufrido observé la mejor de las conductas administré con honradez los bienes de mi nuevo amo y redacté un libro que titulé cuaderno económico donde consta el estado de los saberes del coronel así pasaron ocho tranquilos años luego murió el coronel y me dejó una herencia de ocho mil pesos por si quería volver a México yo extrañaba a mi patria y me embarqué para Acapulco pero en el camino se desató una tormenta que hizo naufragar el navío en una isla ahí conocí a un chino al que le inspiré confianza y no solo me ayudó a volver a México sino que me permitió establecerme en una casa con él pero una vez más me fui por el sendero fácil aprovechándome del dinero y el cariño que me había tomado mi nuevo amigo el chino gastaba su dinero en parranos pensando en lo equivocado que estaba mi padre cuando quería que aprendiera un oficio hasta ese momento no lo había necesitado me había desenvuelto bien en mi ingenio y mi descaro y mi soberbia se desbordaba creía ser merecedor de lo mejor de este mundo y por eso adulaba a los ricos y desdeñaba a los pobres no obstante en mi corazón aún quedaba unas pocas semillas de bondad y creí mi deber convertir al chino al catolicismo ¿por qué no traemos el capellán a tu casa? sugerí el chino preguntó ¿qué era un capellán? y yo le respondí que se trataba de un ministro de la iglesia después de algunas cavilaciones decidió aceptar mi proposición siempre que se tratara de un capellán viejo pues según mi amigo la vejez es sinónimo de experiencia con estas instrucciones partí al día siguiente a casa de don Prudencio amigo mío quien dijo conocer a un viejo capellán tío suyo se llamaba don Eugenio Bonifacio y me lo presentaría si yo lo esperaba ahí mismo don Prudencio tenía una tertulia yo me quedé ahí sentado mirando a la gente hasta que atrajo mi atención una hermosa niña con la que me entretuve coqueteando de manera que cuando el capellán quiso entrevistarse conmigo para que le diera los pormenores de la persona con la que iría a vivir yo le despaché groseramente limitándome a decirle que iría por él al día siguiente de acuerdo con lo dicho el capellán se presentó a la casa del chino y a este le causó buena impresión que lo instaló de inmediato pero este santo varón era tan recto y honesto que de inmediato se dio cuenta de mi picardía y puso sobre aviso a mi nuevo amo como resultado de esto el chino me pidió que devolviera las llaves de los cofres donde guardaba su dinero y se las dio al capellán yo traté de recuperar la confianza del chino y cierto día que estaba deprimido le propuse buscarle unas chicas que le alegraran el ánimo obtuve su permiso y salí a buscarlas sin embargo al volver con ellas el capellán me puso en la calle sin miramientos salí de ahí de la manera más humillante y con la intención de ahorcarme quinta parte últimas correrías en el triste estado de ánimo que me encontraba las reflexiones acudían a mi mente en tropel desgraciadamente cuando era demasiado tarde para aprovecharlas la única alternativa posible para mí después de tantos errores como había cometido era el suicidio vendí mi reloj en una tienda y con lo que me dieron por él compré una botella de aguardiente para darme valor hecho esto me hice una reata que doble guardé bajo mi brazo y me dirigí hacia el robusto árbol cuando llegué ya estaba yo medio borracho y eran un poco más de las 10 de la noche sin pérdida de tiempo me encaramé en el árbol busqué una rama alta y robusta y ahí enlacé la reata luego tiré de ella varias veces tratando de comprobar la firmeza del nudo pero el licor comenzaba a hacerme estragos en mi cabeza y le quitaba firmeza mis movimientos a cada momento la cuerda caía del suelo obligándome a subir y bajar del árbol con lo que me llevé más de un porrazo blasfemia tras blasfemia después de media docena de intentos infructuosos el estómago se me revolvió por efecto del licor y los golpes y me vomité no pudiendo ya tenerme de pie me tendí junto al árbol de mi frustrado suicidio y me dormí profundamente mi sueño era tan pesado que no me di cuenta de la llegada de los ladrones que me despojaron de mis ropas dejándome en camisa y tiritando de frío debo haber ofrecido un aspecto de lo más cómico porque todos los que pasaban por ahí se reían de mí todos menos una vieja mujer quien compadecía de mis desgracias me preguntó la causa le dije que me habían robado y la anciana llena de compasión me llevó a su casa ahí comí una taza de atole con tortillas calientes y me ofreció unos pantalones de cuero sin forro un zarape muy viejo un sombrero de petate y unos guaraches yo estaba tan agradecido por tanta bondad que la besé después partí sin rumbo fijo fui a casa de uno de los que se fingían mis amigos en tiempos de prosperidad y le pedí techo y sustento pero el muy truán impresionado desagradablemente por mi pobre autuendo dijo no creer que quien le hablara era nada menos que Pedro Sarmiento entró en su casa y me dio con la puerta en la nariz pero en lugar de retirarme del lugar como habría dictado la dignidad me quedé ahí mismo como clavado en la tierra hasta que mi mal amigo desapareció de nuevo en la puerta armando con su sable parece que pretendes quedarte aquí me dijo blandiendo el arma así que te ayudaré a irte espera le contesté si no crees que sea realmente yo te daré un par de referencias sobre ti y tu familia para que no quede lugar a dudas de que yo soy en realidad Pedro Sarmiento así lo hice pero no logré convencer al amigo como sé que no eres un pícaro que ha investigado mi vida para entrometerte en ella y quizá robarme está bien me rendí ya no me importa que me creas o no pero no me iré de aquí mátame con ese sable si es que tienes el valor el amigo no se atrevió a usar el arma pero como yo seguía plantado frente a él y quería que me marchara a toda costa comenzó a gritar auxilio auxilio ladrones esto me intimidaba más que el sable ya sabía por experiencia lo que sucedería después se juntaría gente llamarían a la autoridad y yo iría a parar a la cárcel nuevamente pensando esto me retiré de su vista renegando de su amistad y de todos los falsos amigos que hay en el mundo caminé todo el día alrededor de las 8 de la noche mi estómago volvía a matarme de hambre habían pasado muchas horas desde mi frugal desayuno de atol y tortillas y la camita me despertó un apetito feroz el hambre estimuló mi cabeza y al punto me acordé de la camisa que no alcanzaron a quitarme los ladrones la traía puesta bajo el zarape estaba nueva y pagarían bien por ella en efecto no me costó que me dieran por ella 8 reales que gasté en una deliciosa comida y cigarros resuelto el problema del hambre quedaba el del techo donde podría pasar yo la noche seguramente vagando como corresponde a un pillo de marca como yo a pesar de mis tribulaciones me sabía merecedor de aquella suerte caminando sin parar llegué a una casa en donde velaban a un muerto las puertas estaban abiertas desde la calle se observaba un gran salón en cuyo centro estaba el cadáver sobre unas tablas y entre cuatro velas a su alrededor sus parientes y sus amigos rezaban un fervor y lanzaban de cuando en cuando uno que otro gemido entre la casa sin pedir permiso saludé cortesmente a los vivos y doné una moneda para ayudar el entierro del muerto esto impresionó a todos los asistentes quienes me invitaron a quedarme en la casa al poco rato estaban contando cuentos para matar el tiempo luego vino el rosario y después tomamos todos un buen jarro de champurrado caliente la viuda del difunto cansada por la prolongada velada se durmió mientras el resto de sus parientes preparaban una partida de naipes a la que me invitaron también jugamos hasta que la vela que nos alumbraba se terminó entonces pensamos en pedirle prestada a una al muerto yo me ofrecí a ir por ella pero estando a los pies del cadáver pisé accidentalmente la tabla en que ya yacía la cual se levantó al par del cuerpo quedando en posición vertical y propinándome un fabuloso trancazo en ese momento la viuda despertó y creyendo que su marido había vuelto a la vida para hacerle algún reclamo dio un tremendo alarido y trató de correr entonces tropezó con las otras velas apagándolas se hizo un buen lío de cuerpos chocando en la oscuridad hasta que todo se calmó y nos dormimos al fin al día siguiente mis nuevos amigos me dieron de comer y me aconsejaron viajar a Puebla para procurarme sustento la idea me pareció muy buena así que andando durante largas horas llegué a una posada cerca del río frío y pedí que me recibieran por caridad el dueño del lugar me permitió pasar la noche bajo su techo y luego me aconsejó que reaunara mi camino con cuidado pues por aquellos lugares solían andar ladrones le dije a mi benefactor que no tenía por qué preocuparse por mí pues no tenía nada que algún ladrón pudiera codiciar dejé la posada y comencé a caminar sin rumbo hasta que se me atravesó un trópe de caballos cuyos jinetes iban armados uno de ellos asombrado por mi triste aspecto me preguntó quién era yo a lo que inmediatamente contesté diciendo mi nombre pero eres tú en realidad periquillo no te acuerdas de mí soy el pipilo quien te agradece con el alma que me haya salvado de la cárcel el desdichado día en que robamos la casa de aquella viuda te acuerdas de januario si que me acuerdo contesté esperanzado por encontrarme con una cara conocida aunque fuera la de un pillo más grande que yo pero que ha sido de ti preguntó el pipilo como es que como es que has venido a parar aquí porque te vistes con esos harapos a grandes rasgos le narré mis aventuras y pillerías y después él me invitó a participar en otras más amigo mío le dije en realidad agradezco su invitación pero la vida deshonesta me ha traído cientos de penas además siempre he tenido miedo de que me aporren sobre todo después de las muchas veces que eso me ha sucedido primero fue una vieja que me golpeó con un zapato defendiendo el honor de su hija después un tipo me molió a palos luego me siguieron dando en la cárcel y así interminablemente hasta un muerto me pegó duramente en un velorio no ya no quiero más vamos exclamó el pipilo un hombre debe ser fuerte no cobarde como tú pero en fin ya no insistiré más de todas maneras se ve que necesitas ayuda y te la daré sin pedirte nada a cambio iremos a mi casa trajeron un caballo y me monté en él después de trepar cerros bajar cuestas y hacer mis rodeos llegamos a la entrada de una barranca muy profunda de donde salieron otros ladrones para recibirnos finalmente entramos en la cueva donde habían cajones de dinero un baúl de ropa fina y dos caballos más el pipilo ordenó que me ataviaran con camisa pantalones botas faja y sombrero después me regalaron un caballo y a un silbido de uno de ellos sacudieron unas muchachas nada feas que nos sirvieron de comer y nos brindaron otros placeres pero el precio de todas aquellas atenciones era robar y hacer maldades yo ya tenía treinta años y el ferviente deseo de sentar cabeza así que una vez terminados los festejos en mi honor me escapé me sentía tan vacío que decidí entrar a una iglesia para confesarme cual no sería mi sorpresa al encontrarme ahí a mi amigo Pelayo nos abrazamos cariñosamente y luego le conté todas mis desaventuras mi buen amigo estaba dispuesto a tenerme la mano sobre todo porque había logrado convencerlo de mi sincero arrepentimiento me recomendó a su vez con su amigo un hombre rico y sin hijos quien me recomendó la administración de un mesón trabajo que me prometí desempeñar con la mayor dedicación y honradez cada domingo entraba a la parroquia de mi amigo Pelayo donde me confesaba después me iba a pasar el resto del día con él y con mi último amo estaba harto de la desordenada vida que había llevado hasta ese momento así que me comporté con demasiada austeridad mi amigo Pelayo me decía continuamente sal de tu encierro diviértete la alegría no está reñida con la virtud decidí seguir con su consejo y al ampliar mi círculo de amistades conocí a la mujer hijos míos con la que me casé y que ahora es su madre nunca dejé visitar la casa de Pelayo a quien debía tanto y por quien me enteré de la suerte de mis antiguos compañeros de correrías Januario había muerto clavado en el piso con una estaca el castigo se lo impuso en una enfurecida muchedumbre que logró atraparlo después de que el ladrón los despojara de todas sus pertenencias la suerte del Pipilo no fue mejor murió apedrado en otro pueblo y sus secuaces se dispersaron una vez muerto su líder todos los días agradezco a Dios la oportunidad de corregir mis pasos antes de tener un triste fin como el de ellos a su debido tiempo nacieron ustedes hijos míos y yo decidí escribir estos cuadernos que están en sus manos con ello no he tenido otra intención que prevenirlo sobre los peligros de la vida fácil e irresponsable habiendo constituido una familia estable viví el horror de la guerra en 1810 y tuve la aventura de sobrevivir a ella y continuar cultivando amistades honestas entre ellas la de un escritor llamado José Joaquín Fernández de Lizardi conocido con el epiteto el pensador mexicano y a quien le encargué que corrigiera estos manuscritos como era honrado sabía que cumplirían mis disposiciones al pie de la letra una vez asentada la redacción de mis cuadernos y hallándome yo a las puertas de la muerte debido a una enfermedad incurable le pedí que los pusiera en sus manos notas de el pensador hasta aquí escribió mi amigo Pedro Sarmiento a quien amé más que a mí mismo y a quien asistí con el mayor cariño hasta su muerte presintiendo su final llamó al escribano y le dictó su testamento en él declaró poseer 50 mil pesos que servirían para pagar su entierro y proteger a su esposa e hijos el resto debía distribuirse entre algunos pobres este dinero lo administraría el cura de la parroquia quien además tenía que constatar que los beneficiarios fueran hombres honestos con familias que sostener con alguna ocupación honesta y que aceptaran el compromiso de invertir esos recursos declaró además su negativa de dejar limosnas a viudas y doncellas por tanto unas como otras quedaban cobijadas por hombres ricos y no así los hombres honrados a quienes nadie mencionaba en sus testamentos y que además creen que por ser varones tienen la obligación de convertirse en una mina abundante para sostener a sus familias una vez dispuesta a su voluntad en el testamento su gran amigo Pelayo le administró los santos sacramentos de la eucaristía y la extrema unción asistimos a sus funerales todos sus amigos antes de morir Pedro nos pidió perdón por sus escándalos y extravíos arrancándonos lágrimas de nuestros ojos no quiso partir de este mundo sin reunir a su familia alrededor de su cama para decirles con la mayor tranquilidad esposa mía hijos nunca duden del amor que les tengo pues mis desvelos se han consagrado tan solo a su felicidad ya es tiempo de que me aparte de ustedes pero esto no debe inspirarles dolor ni tristeza sino regocijo porque después de esta vida siempre viene una mejor con que no lloren Dios los favorecerá y ampará por siempre procuren actuar con juicio y todo irá bien tú esposa mía podrás contraer segundas nupcias si así lo deseas solo te pido que antes de hacerlo trates de conocer el carácter de tu esposo antes de que sea tu marido pues el mundo está lleno de periquillos aprovechados que no detestan sus vicios como yo una vez que les conozcas como hombre de bien únete a él y alávale sus virtudes tratando de ignorar sus defectos no seas altanera con él no disipes en modas ni extravagancias el dinero que te dé para que vivas si tienes otros hijos no prefieras a ninguno dales tu cariño por igual a todos pues todos son tus hijos y de esta manera enseñarás a tu marido a portarse bien con los míos no caigas en la maldita pasión de los celos porque es perniciosa y hace infelices a las mujeres si desgraciadamente tu marido tuviera algún extravío trátalo con más cariño y aprecio y verás que aprenderá a valorarte y te pedirá perdón a ustedes hijos de mi corazón les pido que sean humildes atentos corteses honrados veraces sencillos juiciosos y hombres de bien les dejo escrita mi vida para que se den cuenta de lo que sucede con la juventud incauta sepan donde están los precipicios y los eviten por lo tanto procuren ser útiles a semejantes obedezcan las leyes no hagan daño a nadie como lo sabrán al leer mi vida hay muchos amigos pero pocas amistades los amigos sobran en los buenos tiempos pero quedan pocos o ninguno en los adversos si hallaran alguno verdaderamente desinteresado cuídenlo como el más tesoro preciado adiós hijos míos